Horóscopo de Sagitario para hoy, sábado, 9 de septiembre de 2023 Si tienes un proyecto desde hace poco, Sagitario, tendrás que tener paciencia, ya saldrá adelante. Te van a dar una buena noticia en el trabajo, algo que esperabas hace tiempo. En el amor, no te impacientes y deja que sean también los demás los que tomen la iniciativa. Tu pareja o tu entorno van a apoyarte y comprenderán tus preocupaciones. En la salud, te vas a mantener en forma y con la mente despierta, estás en buena racha. Tienes la intuición al máximo y te sientes muy bien. Cada día tu horóscopo aquí.